Chilenas y chilenos, Chile no es el mismo que el que teníamos hace un par de semanas atrás. Chile cambió y el gobierno también tiene que cambiar para enfrentar estos nuevos desafíos y estos nuevos tiempos. Nuestro gobierno ha escuchado el mensaje fuerte y claro de los chilenos, que piden y merecen un Chile más justo y solidario, un Chile con más dignidad y sin abuso. Un Chile con mayor igualdad de oportunidades y menos privilegio. Tanto el gobierno como nuestras fuerzas armadas y de orden tenemos un sólido y profundo compromiso con los derechos humanos. Y si se han cometido atropellos o vulneraciones, estas están siendo investigadas por la fiscalía y deberán ser resueltas por la justicia. Pero lo más doloroso, sin duda, ha sido la pérdida de vidas humanas. Expreso mi total condolencia y solidaridad con los familiares de aquellos que perdieron sus vidas. Nuestros pensamientos y nuestras oraciones están con ustedes. Gracias. 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 Gracias.